Vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir hablando de esta noticia que dice el gran engaño de Yolanda Díaz. Un millón de parados más en mayo de los que dicen las cifras oficiales. Atención, amigos, así acabo yo también con el paro. La Yolanda es que es una figura. Directamente borra los parados de las listas y luego dice que hay menos paro que nunca. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, explíquenos usted cómo Yolanda Díaz hace las cuentas de los parados para que aquellos que están en el paro diga que están trabajando. Bueno, ya de todas maneras ha hecho un invento muy novedoso por la que merecería un premio, una especie de premio Nobel de Economía, que son los fijos discontinuos. Eso le ha permitido… Los fijos discontinuos son gente que está parada unas veces y está empleada a otras. Bien, la verdad es que sobre esto se han hecho montones de chistes. Pero vamos a ver, miren ustedes, les voy a dar las cifras que son muy claras. Bueno, hay una publicación en base a unas cifras de la USO que utiliza… Porque al referirse a estos datos en este momento, la única referencia que se puede hacer es el paro registrado. El paro registrado que es una cifra que se publica todos los meses a través de las oficinas de paro de la gente que va allí a pedir trabajo. Bien, lo he dicho muchísimas veces, ningún economista serio que sepa dónde tiene la mano derecha, ningún estadístico serio que sepa dónde tiene la mano derecha, utiliza jamás de los jamases las cifras de paro registrado. Las cifras de paro registrado son un camelo de la A a la C, no solo por lo que dicen las buenas gentes de la USO, sino por otras muchísimas razones. Por lo tanto, partir del paro registrado para demostrar la falsedad de Yolanda Díez, que bueno, que es falsa total y absolutamente, porque no es más que agua con sifón o nada con sifón, mejor dicho, no tiene ningún sentido. Señores de la USO, perdónenme ustedes, no vuelvan ustedes a utilizar el paro registrado, porque eso no tiene ninguna credibilidad de ningún tipo. No voy a explicar ahora por qué. ¿Qué es lo que tienen que utilizar para poder llegar al final a la misma conclusión, pero de otra manera muy diferente? Lo que tienen que utilizar es la EPA, la encuesta de población activa. La encuesta de población activa se publica cada tres meses y, por lo tanto, se publica pasado el primer trimestre al mes siguiente y ahora, cuando pase el segundo trimestre, a final de julio, se publicará la encuesta de población activa, pero no ahora. ¿Qué es lo que le pasa a la encuesta de población activa y por qué la cifra es un millón más que la que da la encuesta de población activa? La encuesta de población activa la hace el INE a través de una encuesta gigantesca de llamadas telefónicas. Para que tengan ustedes una idea de lo que es esta encuesta, esta encuesta es como cien veces más que la… o le preguntan, mejor dicho, a cien veces más personas que a las que hacen habitualmente las encuestas sociométricas de las elecciones, por ejemplo. Bueno, que ayer o hoy han salido un montón de ellas. Bien, o sea, que es tremenda la encuesta que se hace. Entonces, ¿qué es lo que hacen los encuestadores del INE? Llaman por teléfono a estas decenas y decenas de miles de personas y le preguntan. La primera pregunta que le hacen. Bien, ¿está usted empleado? Si dice que está empleado, evidentemente, esta persona se considera como empleado. Y si dice, como muchísimos, que está parado, no le ponen como si estuviera parado, sino que los primeros que le preguntan dicen, bueno, pero usted será a lo mejor fijo discontinuo. Y dice, sí, señor, pero es que llevo ya seis meses en el paro con esto de fijo discontinuo. Por lo tanto, llevo seis meses parado. Es decir, estoy parado. Y dice, no, 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 mire usted. Si usted es un fijo discontinuo, según nos ha dicho la vicepresidenta, la vicepresidenta comunista, pues está usted empleado. Y, por lo tanto, el INE, dentro de la EPA, que es la única encuesta de la que se puede partir, tiene que sumarle los fijos discontinuos, según, no solo yo, según cualquiera que sepa un poco de economía, pero en este caso concreto, además, según el AIREZ. El AIREZ es el organismo que vela un poco… Vaya terminando, don Roberto. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? La última EPA tenía 3.200.000 empleados. ¿Hay que sumarle cuánto? Hay que sumarle 450.000 aproximadamente, que son fijos discontinuos. Es decir, la estafa de Yolanda Díaz. Pero es que, además, luego hay otro problema, que lo he dicho muchas veces y que lo ha puesto de manifiesto el AIREZ. Si esta persona que está al teléfono dice «estoy parado», ¿es usted fijo discontinuo? No, no soy fijo discontinuo, estoy parado, parado del todo. Dice, pero vamos a ver, esta es la segunda pregunta que le hace, o mejor dicho, la tercera. La primera, si está empleado y si dice que sí, pues bien. Entonces, dice «no, no, estoy parado total y absolutamente». Vamos a ver, de acuerdo, está usted parado. La semana anterior a esta que realizamos la encuesta, ¿hizo usted o no búsqueda activa de empleo? Es decir, que esta persona ha estado buscando empleo desesperadamente. Y dice «hombre, mire usted, la semana pasada, teniendo en cuenta de que llevo ya tres años parado, pues hay semanas que tengo que hacer la compra, que tengo que hacer otra cosa y, por lo tanto, no he realizado una búsqueda activa de empleo». Bien, entonces, a esta persona la cogen y la clasifican, no de parado, sino de inactivo. ¿Y cuántos hay de estos? Pues hay aproximadamente 500.000. Por lo tanto, hay 500.000 tíos, o bueno, 500.000 personas, que no los clasifican como parados porque no han realizado búsqueda activa de empleo la semana anterior y luego los 450.000 camelos de los fijos discontinuos de Yolanda. Ahí tenemos el millón de personas que no están en la lista. El millón de personas. Pues, Roberto, muchísimas gracias por su explicación y, como siempre, un gran abrazo. Otro para vosotros.